En Colombia, el empresario Eduardo Guizay Mansur se convirtió en la segunda persona condenada por ese país por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Según la Fiscalía, el empresario recibió una pena de 37 meses de prisión domiciliaria. Su hermano y también empresario Enrique Guizay Mansur habría recibido ya una condena a 7 años de prisión por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la investigación, tanto Eduardo como su hermano Enrique presentaron su empresa a Lurion Trading para legalizar los pagos recibidos de la firma brasileña. Por esta acción, ambos cobraron unos 750 mil dólares.